Saludos a todos, yo soy Neko, bienvenidos de nuevo al terreno de encuentros anime manga combat. En este día lo que sucederá es un choque de poderes de lo más directo. Guerreros que son bien precedidos por su fuerza bruta entran aquí. Aldebaran y Harbinger, los Tauro de The Lost Gambas y Sensei Omega. En la apariencia tenemos un duelo bastante interesante. Aldebaran o Rasgado es un hombre que fácilmente podría hacer que los personajes llamados Altos no se vean así. También es corpulento, de cabello largo y gris, así como una expresión entre pacífica y la alegre. Ciertamente no hay mucho que decir de este personaje más que, dentro de los esquemas de santos que manejó Shiorite Shirogi, o sea, personajes del siglo XVIII que se empeñaban en emular a los santos de oro del canon, es este el más original. Se permitió salirse de lo estipulado. Por otra parte tenemos a Harbinger, un joven igualmente más alto que muchos, de musculatura notable igual. En este caso, el santo de Tauro maneja un cabello corto de tono entre gris y lila, generalmente es del tipo sonriente que rara vez es ilustrado con gestos serios. Desde un principio es característica a una gran cicatriz en el ojo, también que desde su primera aparición no tiene ese mismo ojo. Curioso que en cierto punto de la historia Aldebaran terminara con un ojo inservible. Dicho esto, resulta interesante el encuentro. Pongámoslo en perspectiva. En un lado tenemos al santo de Tauro del siglo XVIII que resulta en una imagen imponente. Por otro, tenemos a Harbinger que aunque también impone, tiene una primera impresión más camaradera. Aún así, está perfectamente logrado ese Tauro. Tanto que hasta se puede apreciar prácticamente todo de él en el personaje Francisca de Tauro que apareciera tiempo después en el Gaiden de los Viejos Gemelos. En tal caso, solo hay un único motivo que puede servir para decidir quién es el victorioso en este encuentro. Este es el cabello y le daría la victoria al santo de los Kambas por una sencilla razón. Como mencioné antes, Aldebaran, o bien rasgado, es un personaje que tiene un diseño original. Se sale del confort de hacer alguien igual al Tauro del siglo XX. En Harbinger y el siglo XXI es igual, pero su cabello es exactamente el molde que ocuparon para Aldebaran en la saga de las Doce Casas, Asgard y Poseidón. En historia, veamos primero al santo del pasado. Rasgado fue un joven que era desde un principio gran amigo de los aspirantes a Gémenis y Sagitario, admirador del hermano de este último, Ilias el héroe. En sus inicios fue recordado por dar una misión poco exitosa en la que el héroe murió. También el hijo de este se perdió. Después en los Gaiden se daría una historia de cómo conoció a Serinza y la adoptó, sus batallas con Enkelados, el legado de Kortauri, así como otros detalles interesantes. Sobre todo, el por qué adoptó como suyo el nombre Aldebaran. Después tendría una figura más paterna en la Guerra Santa. Entrenó e inspiró a sus tres alumnos que también eran prácticamente sus hijos. Enfrentó un espectro y murió protegiendo al que sería la esperanza para el mañana. Harbinger en su historia es un niño de barrio pobre, lleno de crimen en el que fue golpeado, maltratado. Ahí es donde perdió su ojo pero también de alguna manera logró dominar su cosmos volviéndose fuerte, así como un poco obsesivo con ciertas cosas que le causaba la batalla. Un día, entre sus hazañas estuvo la de derrotar a un santo sin armadura, lo que hizo que el ejército de Atena, en ese momento el de Marte, lo convirtiera en santo de Tauro. Después de librar las batallas originadas por Marte, Harbinger se pondría sobremanera del lado de Atena. Una manera apropiada de decirlo, pero honestamente, como fachada era mala porque fue uno de los mejores santos, uno que conoció el dolor del débil y luchaba más que por Atena por las personas que sentían ese dolor. Esta es una ronda totalmente regalada para el santo de Tauro del siglo XXI por una razón muy lógica. Harbinger tiene su historia, es una historia buena que combina la desolación con la reivindicación. En cambio Rasgado, aunque tiene una historia heroica, muy paternal, es contrariante. En anime tenemos al santo encontrando un trío de huérfanos que adoptó y crió hasta que fue llamado al santuario. En los puntos más avanzados del manga vemos que Tauro fue nombrado desde mucho más joven que esto pasara. En los guidance vemos que la historia de cómo conocía a Serinsa y adoptó su nombre es completamente diferente, además de que el conocimiento del legado de Rasgado llega a lo ilógico. Después de tantos años de conocerse Teneo, Saro y Serinsa, resulta absurdo pensar que en esa larga cantidad de tiempo el futuro Tauro no preguntaría ¿Cómo conociste al maestro Aldebaran? Harbinger gana el encuentro tanto por buena historia y esencia de ella, como por la falta de solidez de la de Rasgado. En personalidad enfogemos a Rasgado. Es un personaje con temperamento integral. Desde que es niño hasta sus últimos momentos no cambió en lo absoluto. Una persona de grandes ánimos, justa, noble, quizá lo único que se añadió después fue el sentimiento paternal. En términos generales es un santo ejemplar. También es algo cabezadura pues parece no ser de los que entienden metáforas. No solo eso, ese tipo de formas así como el pensamiento filosófico le disgusta. Aunque maduro después, se aprecia gracias al recelo que le tuvo a Asmita que siempre mantuvo esta parte de su personalidad. Ignorando esto, de cierta forma contrariándolo, suele ser perspicaz. Ve a través de las intenciones y golpes de cagajo de Benu en un solo encuentro. Esto haría que se enfocara más en salvar al espectro que a eliminarlo como lo harían otros santos. Harbinger en cambio tiene una personalidad más desordenada. Después de sufrir agresión despertó su cosmos. Este gran poder lo hizo sentirse libre de toda justicia. Tal cosa hizo que solo anduviera por el mundo buscando a oponentes fuertes. Llegó a oponerse hasta a la policía. Esto también se debe a que en la pelea encontró un gran placer. Escuchar el sonido de huesos rompiéndose o bien escuchar un corazón despedazarse. En esencia, el santo no es para nada el más ejemplar en el sentido de que es impulsivo, maleducado y bastante sádico. Esto, sea como sea, no se pierde. Aún así, Harbinger utiliza mucho esto para ocultar su motivación bondadosa hacia las personas. Es aquel que tiene la ideología de proteger al débil. Entiende al débil de igual forma. Esta ronda resulta reñida. Uno fue tan sabio en su vida que le bastaba unos momentos para deducir por qué actuaba su rival. Otro fue tan justo así como desinteresado que acabó como gran patriarca. Por cosa de nada, Otorgo la victoria en este punto ha arrasgado. Si bien tuvo momentos en su vida en los que pudo considerársele torpe, nada es más significante que entender a un oponente de esa manera. A veces, las personas hacen cosas que pueden percibirse como malas, mas también hay personas que actúan así porque se les ha orillado, porque llegan a sufrir o a vivir situaciones difíciles. No solo existen personas buenas y malas, también hay personas buenas a las que les suceden cosas malas. El santo de Tauro de los cambas es perfectamente capaz de ver más allá, pudiendo discernir lo que acabo de mencionar. Hablemos de la armadura ahora. Rasgado posee en totalidad la misma armadura que Aldebaran. Solo posee tres diferencias. Un leve ajuste de estilización que vuelve las piezas de la cintura más largas. Las partes de los costados de su torso totalmente lisas. Y claro está el color. Harbinger posee una armadura de un tono dorado mucho más claro y menos metálico. Aunque sí tiene algo de esta esencia, la armadura de Tauro del siglo XVIII supera en ese aspecto. Por otra parte, tiene muchas notables diferencias. Cristales púrpuras en la parte del pecho, la cintura, los brazos y el casco. Se cambia el diseño también abandonando la forma de músculos del torso siendo ahora placas. Igual en la parte de los bíceps. Las sombreras se conservan igual. Es un cambio significativo, pero a la vez conserva su esencia. Afortunadamente no es de esas armaduras que son recordadas por parecer mallas ni nada similar. Aunque a muchos no gusta Parana de este estilo, no es una armadura mala. Incluso la idea de que el casco fuera literalmente el rostro del toro y cubriera la cara de su usuario es una idea refrescante. Siendo así, el duelo de armaduras se expone por un lado a una armadura muy fiel al diseño de Kurumada desde el manga. Por otro, tenemos una armadura visionaria que se permitió cambiar así como conservar su esencia. También, a pesar de todo el argumento que metió Omega del por qué las armaduras cambiaron y fueron reparadas de todo a todo. Esta conserva un cuerno. Aún conserva la historia de heroísmo, dignidad, así como de aprecio que se dio en los santos de Pegaso y Tauro canónicos. Fidelidad contra nostalgia. Eso jamás podrá chocar. Ese empate. Ahora concluyamos con la parte del combate. Rasgado es claramente un personaje astuto en el campo de batalla. Es de una fuerza física impresionante que sin importar qué suceda, nunca se permitirá caer al suelo. Su estilo de combate inicial, debido al funcionamiento de su técnica básica, el gran cuerno, es la de conservar sus brazos cruzados para liberar su fuerza rápidamente y en el momento justo. Sus otras técnicas son el Titan Break, que levanta la Tierra con su cosmos de una manera gradual, pero esta resultaría obsoleta ante su otra técnica, la que podría considerarse la evolución de esta, el Titan Nova. Una liberación de cosmos que llega al suelo despedazándolo completamente. Todo el escombro se eleva y entierra al rival en lo más profundo. Harbinger como Tauro también es un guerrero de gran fuerza física, aunque su estilo de combate sí que es diferente, en lo apreciado a lo largo de sus batallas. No es su necesidad primordial adoptar la postura de brazos cruzados, pues tiene otros métodos para atacar que se prestan más a la velocidad de desplazamiento que a la velocidad de sus golpes. De igual manera, también ataca con gran cuerno. Aunque llama la atención que su postura para hacerlo es un tanto más llamativa. Si lo vemos desde mero apartado estético, refleja teatralidad por parte del santo quien busca intimidar desde antes de golpear. Otra técnica es el Shadow Horn. Su cosmos disfraza al santo para tomar al rival desprevenido y golpearlo con toda su fuerza sin previo aviso. Con mucha velocidad, como mencioné hace un momento. Bien lo dice el nombre, como una sombra. Por último, tenemos al Greatest Horn, su más grande técnica. Con ella, Harbinger se llena de cosmos y libera una versión amplificada del gran cuerno a tal grado de que el espacio-tiempo se rasga, produciendo con esto teletransportaciones aleatorias. Siendo así, llega el momento de ver a estos santos enfrentarse en batalla. En base a su personalidad, los santos se encararían. Rasgado vería sin moverse a su rival. Harbinger, al notar que tiene en su camino un santo de Tauro, alguien como él no tardaría en demostrar su ímpetu combativo. Prepararía a su gran cuerno lanzándolo violentamente. Rasgado, mirando una técnica así, la repelería sin ningún esfuerzo. Un gran cuerno sería lanzado en respuesta enviando a Harbinger a los suelos. Este guerrero indignado se levantaría gritando. Decidido de romper esa postura que lo pone tan orgulloso, se desvanecería atacando con Shadow Horn. Esto desconcentraría a Rasgado. Una serie de golpes que llegan de todos lados romperían su postura bastante rápido. Siendo así, no encontrando cómo eludir la técnica, Rasgado pasa a la ofensiva atacando con Titan Break. El suelo se partiría de manera moderada enterrando al rival. El Tauro del siglo XVIII lo haría sabiendo que esto no detiene a un santo dorado. Pero esto le permitiría calmarse un poco. Harbinger saldría de la Tierra bastante asombrado de la manera de pelear de su rival. Es poder puro. El nuevo Tauro ahora estaría más que interesado en probar ese nivel. Intensificaría su cosmos preparando su más grande técnica. Rasgado comenzaría a reír al ver que no solo no consiguió calmar al rival. No le hizo ningún daño. Llamaría su atención que pelea despiedado. Pero lo hace con un corazón justo. Respondería a esto de la misma forma. Encendería su cosmos con gran vigor dispuesto a terminar con ese encuentro. Ejecutaría el Titan Nova haciendo trizas todo el lugar. Harbinger ante el desastre lanzaría rápidamente a Greatest Horn golpeando violentamente a su enemigo. No obstante, el Titan Nova ya estaría en curso. Todos los escombros lo golpearían sin piedad. Ah sí. Después de un rato, Harbinger saldría de la Tierra sorprendido de lo vivido. Fue una batalla que jamás hubiera imaginado. Apenas logró igualarse. Jamás imaginó que habría alguien así. Por igual, en otra parte, de regreso en su tiempo debido al Greatest Horn, Rasgado estaría tirado en el suelo, con sus allegados preocupados por él. El Tauro del siglo XVIII reiría simplemente diciendo. Era muy fuerte. Este es el resultado. Un completo empate en batalla. Dada la forma de pelear de los personajes, de la forma en que se trazara no podría llegar a ser de otra forma. La velocidad para atacar de Harbinger es mejor. Así como su dinamismo para avanzar hacia el frente. En otra perspectiva, el gran cuerno de Rasgado siempre será superior sin importar el cual. Cosmos por postura. Dados los caprichos estéticos del gran cuerno de Harbinger, este flexiona una pierna y sobreextiende la otra cuando Rasgado se mantiene recto y firme como tronco. Cualquiera con la mínima experiencia en combate sabe que esto suele hacer la diferencia en encuentros de fuerza. Siendo estas situaciones que poco a poco van sellando las posibilidades del otro, el escenario siempre sería empate. La liberación de dos fuerzas imparables. Una tan reputada como para romper una espada temible que incluso Rota detuvo el báculo de Atena. La otra tan llena de Cosmos que condenó a las profundidades eternamente al hermano. El hermano de Tifón en qué lados. A su forma, ambos están al mismo nivel. Esto nos lleva a un resultado bastante puntuado. Con un 4 a 3, Rasgado ha vuelto a sostener dignamente su título de la estrella más brillante, Aldebaran. Aún empatando en poder. Aún con contrariedades en su argumento, es un santo de Tauro memorable que, salvo sus amigos de entrenamiento, era el gran hermano del santuario que con honor y entrega a su causa, mostró el camino a más de uno. Cuéntame en los comentarios, ¿de qué lado estás tú? Antes de irme, si es que aún no lo han hecho, suscríbanse y activen la campana para que les lleguen notificaciones de todos mis videos. También visita mis redes sociales como Facebook, en la que manejo mangas narrados como Lost Canvas o Episodio G. También en Twitter está Noticias Anime a Tiempo Real. Por último, si te ha gustado todo este contenido, tengo disponible la cuenta de Patreon por si deseas apoyarlo. Solo queda decir, Sayonara. Si te ha gustado todo este contenido,